bueno gente justo allá va mi viejo se me roba las cañas me están esperando bueno acá estamos los del flaco gente estamos por ir a pescar última vez a los pozos después ya arranco con la pesca en la isla nuevamente así que tiene de todo como siempre, de todo de todo trajo más cosas lo que es carnada viva hay de todo, pero de todo anguilla grande, anguilla chica anguilla lapicito hay lombrices absolutamente todo trajo aceite de yamalú allá bueno tiene un poco de rile, un poco de todo así que nada vamos a ir a pescar como le dije al tonelero allá con los pibes y bueno, vamos a ver que pasa ya acá cargamos las las anguillas, las pata araña así que bueno nos vemos allá y ¡Suscríbete al canal! 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 Ya le vamos a mezclar todos los videos y vas a ver que algunos vamos a cagar Bueno, vamos a comer tranquilo Bueno gente, hace un ratito llegamos Segundo tiro con la guilla Acá en el... Unos fotos, lo vemos aquí Y acá viene uno Ah, no es grande Bueno, parecía más grande pero no es Pero como les digo, los patines siguen estando Miren como corre el agua, lo remancho que es Hermoso vivotón Hermoso vivotón Bueno, vamos acá Ajá este va dedicado a toda la gente miren como se ganchó gente este debe tener unos fácil ahí está en lo que sigue 1 a 3 kilos ¿sabes cómo se me dio? tengo que cambiar de día para sacar un pescado ahora se le va a contar bien bueno ahí volví a tirar la caña la verdad que fue una noche para el olvido bueno vamos a tirar un rato el cenuelo mi guá así que vamos a tirar acá las correderas miren lo que es esto lo que corre el agua ahí es impresionante así que vamos a tirar un rato el cenuelo a ver qué pasa si sale algún doradillo algún no sé lo que sea vamos a ver qué pasa y casi no pude dormir la ansiedad que vive en mí pronto partiremos a pescar a pescar desperté preparo el mate y el sol que acaricia mi rostro las cañas comienzo a juntar a juntar y salir la ruta me lleva a esa paz el río a mi libertad la pasión de bueno vamos a hacer un par de tiros acá no saben lo que bajó loco impresionante hasta barranca se hizo miren cómo está miren allá nosotros estamos ya en la otra punta así que bueno vamos a tirar rápido acá a ver qué pasa bueno salió el primer moncholito chiquito pero bueno acá no falla loco o sea que con esta recién la tiré con poder ir no falla el moncholo ay la concha bueno se devolvió solo así que bueno este lugar solamente moncholo vamos a hacer un par de tiros más y nos vamos para esa vuelta y al llegar sentir una gran emoción encarno la caña y hay voz buscando el mejor lugar mi lugar compartir fritanga guisos y asados no sé lo que va a picar acá así que pescamos normal tarucha o maresapo vamos a poner la mojarrita así ven lo van en la boquita y le dan vamos a poner otra más bueno no con esta son las suficientes lo vamos por ahí por si hay más pique igual y vamos a tirar bueno bueno gente tenemos que ir al sitio la tiré implomada sin nada 10 pedazos va a gritar terrible va a ir el lagunero va a ir el lagunero terrible con mojarrita sin implomada sin nada ya salió primero hermoso loco hermoso hermoso la verdad hacía rato que no pescaba un bagresapo acá en el arroyo por eso me sorprende aparte de lindo tamaño todo así que bueno bueno otro tiro más esta la vamos a tirar con la bollita son las 5 y 47 vamos a estar hasta las 6 y media más o menos rato más vamos a sacar que sea otro pescadito más y ya está así que bueno vamos a tirar vamos a ir un chiquito donde estaba otra vez mirá está aquí con mojarrache ahí, miren ahí en la boca, están con mojarrache, hermoso sapo, segundo tiro, segundo pescadito, así que bueno, otro más, bueno gente, es raro que salgan mojarrache porque yo te juro que hacía, no sé, años que no venía a pasar acá y me dijo mi viejo de mí, cuando a probar el arroyo que está saliendo mojarrache, así que venimos a hacer unos tiritos nomás, nomás venimos a taruchar, no venimos a otra cosa, o sea a taruchar, y miren, dos mojarrache, ya está, ya está bajando el sol allá, y bueno, vamos si fuimos acá, dos o tres más, y ya estamos, pero qué linda la pesca de baresapoloco, bueno. Para el que no conoce, este es el arroyo Las Hermanas, allá está el puente, está lejos, está muy bajo, miren la barranca que hay, como de cuatro metros para arriba, tres metros, acá, este conocido este arroyo, por el, la pesca que hubo siempre, ahora se cortó mucho, pero siempre hubo buena pesca acá, en tiempo de creciente 2015, nosotros acá, con mi viejo sacábamos un rubicito, dorado, el agua estaba todo acá arriba, por eso salía tanto, tanto pescado, pero hace mucho que se cortó, habían calado más allá en la entrada, igual, y ya saben lo que pasa cuando pasa eso, así que nada, un arroyo espectacular, que voy a empezar a pescar seguido acá, me voy a traer para cocinar, todo, miren lo que es, está todo espectacular, y bueno, vamos a ver si podemos sacar una tarucha, para ir a otro pescadito, miren, miren, miren gente, tercer pique, la 6, tercer pique, creo que está, creo que está, creo que está, creo que está, a ver si vamos a pegar el cañazo, si, ay se me capó, se me capó, no, no, no se me capó, no se me capó, no, 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 está, 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 ahora sí se me capó, ahora sí se me capó, otro sapito maero, como me encanta la pesca de esta, loco, es una de las pescas que más me gusta, pescaba el sapo así, o tarucha, sin plomadas, sin nada, bueno, vamos a encarnar de vuelta rápido, todo en vivo, están todas acá abajo, están los encontré, había venido días anteriores y no, no, me quedan solamente tres mojarras, así que bueno, vamos a tirar con lo que nos queda y, mirá, la huella no está picando porque está abajo el pescado, está abajo, bueno, le cambié la boya, le puse una plomadita y un anzuelo y la tiré más para allá, porque con la boya no estaba picando nada, solamente tuve un pique ahí, miren el barranco ahí, como se está secando todo, recién tuve otro pique hermoso que se me fue, están los los padres sapos, eso sí, están, así que, solo es cuestión de tener la paciencia, ya está bajando el sol, son las 6 y 18, y bueno, vamos a esperar un rato más, ya están los dueños de los campos. Bueno gente, miren, nuevamente otro pique, miren, 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 vamos a ver si lo podemos clavar. Para el parecer la tiene en la boca. Para el parecer tiene la canada en la boca. Ay, se me metió dentro de la cueva, se me fue. Hay como una especie de barranquita ahí, que se te meten adentro de una, de los agujeros, digamos, porque el padre sapo eso es lo que hace, hace los agujeros abajo y se mete y bueno, es la única forma que se puede ir. Así que bueno, la última mojarra. La última mojarra. Y me parece que voy a tener que ir a sacar. Pero están todos ahí, en ese sector. Por eso me gusta tanto la pesca. Ay, me picó de vuelta, loco. Pero recién la tiré. Recién la tiré. Ahí lo agarré, miró. Uh, es una bestia. Este es grande. Este es lindo. Recién la tiré, loco, recién. Vareta po' terucha. No, va hermoso, Vareta po' vuelta. Están todos ahí, están todos en ese pocito. Ay, qué cabrón pesado. Otro más. La verdad que me sorprende. La tiré recién encima. Recién, recién. Se me fue el anterior reciéncito. Así que tiré y bueno, y agarró este enseguida. Tercero. V22. Otro mozo para fritanga. Si puedo mostrarle cómo los hago fritos, voy a tratar de hacerlo después. Bueno, me quedé sin mojarra, así que vamos a sacar alguna ahí abajo. A ver si podemos. Hay que ser rápido, porque... No tenemos tiempo, loco. Ah, está lleno. Está lleno, mojarra. Bien. Una. Ya. Ya está. Esta encarnada, espectacular. Tengo la mano re sucia porque está encarnando. Hermosa, mojarita. Miren. Ay, se me fue. Lleno, pero lleno. Impresionante la cantidad que hay. Bueno, tres son tres. Saqué tres rápido. Estoy haciendo todos los más rápidos posibles, porque si no, me agarra la noche. Bueno, vamos a tirar. Música 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 Bueno, gente, les voy a contar lo que pasó. Espera. Les voy a contar lo que pasó. Lo tiré, vine trayendo despacito y miren, hacerles uno ahí. La corucha creo que es. Lindo, lindo corucho. Está enloquecida. Lo puedo traer despacito. Siempre despacito, ven, la bicha se queda quieta. Lo traes despacito y se queda siempre quieta. Se viene dormida y está bien. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Despacito y le voy moviendo. Le voy moviendo a medida que voy a estar yendo. Y ahí fue donde picó. Allá en el banco aquel de piedra. Ahí es donde está la barranca esa. Quiero sacar por lo menos dos baresapos más y ya tengo la fritanga. Así que. Ojalá que se vea alguno más. Ahí está, de vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Lo garré. Lo garré. Lo garré. No.. Uh, qué bien es malo ése. Ahora sí gente. Último tiro. Ya está el sol abajo. Última mojarra. Ya guardé todo. Esa no picó nunca, loco. Es una mentira ese caño. Creo que está picando de vuelta, ¿o no? No. si está picando de vuelta loco impresionante e impresionante y latina boca está de vuelta que parezaba por una trucha otra tarjeta más y creo que la otra justo le estaba sacando el cuero lo agarré otra más así que bueno gente con esta nos despedimos en un ratito de pesca fue terrible la cantidad de pescado que ya también se va al agua rápido como tiene que ser así que bueno es y bajo y abajo bueno a ver si se puede acá más fácil vamos a ir así lo vamos a tirar acá abajo que está ahí nomás la barranca me está picando esto lo podemos lavar en vivo otra vez mientras tanto le cuento que anduve muy desaparecido por el tema de que me fui a corrientes y perdí mucho contenido cuando estuve allá perdí mucho contenido de los vídeos que tenía guardado así que por eso ahora voy a empezar a pescar por todo lado lo que pesca de costa pero justamente hoy es jueves miércoles justamente mañana me voy nuevamente a corriente y vuelvo el lunes cuando vuelva el lunes ya voy a empezar a organizar las pescas esas que les guste a ustedes porque me quedé mucho con el canal de soltube solamente subí solamente tres vídeos la primera vez que hago los vídeos solamente fueron tres vídeos lo que subí este último mes y bueno eso lo voy a corregir así que nada como pica loco con mojar es terrible como pica con mojar es terrible como pica con mojar bueno último tiro ya levanté todo miren 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 esto tiene pinta que es tarucha a ver que es a ver que es a ver que es si tarucha de acá la china allá va a salir a ver que es no es tan hola ojo malo sapo bueno cuatro son cuatro mira cómo va a ir a la flor hermoso padre sapo así que bueno, ahora si miren como se trago la la mujer, con este nos despedimos gente un ratito de pesca salieron los madresapos las taruchas, y nada espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, chau chau chau